Y nuestro programa de hoy llega a ustedes desde Sutros Steak Bar and Lunch, donde vamos a compartir ruta gastronómica, exquisitos platos que ustedes no se pueden perder y sobre todo una entrevista interesantísima. Vamos a conocer este interesantísimo concepto ubicado en el mismo corazón de la zona oriental de Santo Domingo, Avenida España. Un lugar precioso, ideal para usted compartir con gente, pues, de buen gusto. ¡Gracias! Seguimos en Rutas y Rincones y en esta ocasión, pues, compartimos en la zona oriental de Santo Domingo. Santo Domingo Este, con lugares preciosos para compartir en este fin de semana, específicamente en Sutros Bar and Lunch, con el gerente de este establecimiento, Sucre Guevara. Sucre, buenas tardes, bienvenido. Gracias, gracias. Cuéntame, ¿cómo surge este concepto, el nombre de Sutros? Bueno, surge la idea del restaurante Sutro, en cabeza de los señores Alfredo Pichaldo y Pascual, surge lo que es la idea de Sutro. Sutro es un restaurante, es lo que se llama un bar and lounge y estamos ubicados aquí en la zona oriental. ¡Qué bien! ¿Cuáles son los platos principales que ofrecen este establecimiento y sobre todo los tragos que tiene para el público que visite esta zona? Ok, platos nos caracteriza a nosotros los steaks, los pescados y los mariscos, al igual las pastas. Como book insignia del restaurante tenemos lo que es la Baby Back Ribs, son unas costillitas tiernas de cerdo que vienen bañadas con una salsa barbacoa de la casa acompañada de un cremoso de yuca. En cuanto a cocteles, tenemos una gama amplia de cocteles nacionales e internacionales, pero insignia nuestra es el mojito de la casa de Sutro. ¿Cuáles son las actividades aparte de la gastronomía? Tienen también oferta de happy hours, pero también la gente busca entretenimiento. ¿Ofrecen ustedes artistas y en alguna ocasión presentaciones especiales? Sí, claro. Por aquí han desfilado artistas tan famosos como Sergio Valga, Guadzo Brasoban y Anthony Ríos, entre otros. Para cada fin de mes tenemos como actividad especial cerrar con un artista invitado sorpresa de la casa. En vez pasado tuvimos Anthony Ríos con dos vocalistas y han desfilado otros artistas por acá también. ¿Cuál es el concepto de Sutros? Sutro Barana Lounge es un restaurante que surge aquí en la zona oriental, dirigido a un target de público que pasaba a Santo Domingo, llámese a Piantini, a la zona colonial, a buscar el concepto de servicio que de este lado no existía. Vamos dirigidos a ese target de público exigente, innovador, vanguardista, que buscaba en aquel lado lo que no tenía ya de este lado. Venimos a renovar esa parte y de hecho lo que ha sido nuestra afluencia de público y la aceptación de las personas de este lado lo demuestran. Igual personas de aquel lado viniendo así hacia casa de nosotros. Bueno, pues muchísimas gracias Sucre Guevara por habernos acompañado. Esto es Rutas y Rincones. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Llegamos a sus hogares a través de RNN Canal 27. También estamos a través de Dominican View, transmitiendo para todos los Estados Unidos y también Super Canal HD. Seguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!